muy bien yo lo voy a iniciar mi nombre es carol engureña como dijo mi compañera y les estaré hablando inicialmente de lo que es el planteamiento la problemática y los marcos en soluciones gbh la empresa que trabajamos es una empresa de it que se ha dedicado a dos grandes productos que son desarrollo de software y servicios de tecnología de la información pero que lamentablemente no tiene una estrategia digital definida que la ayuda a alcanzar sus objetivos de marketing que realmente aporte a la organización de la empresa y como todos sabemos o vivimos en una sociedad donde si tú no estás en línea básicamente no existes para el cliente en general así que si tienes clientes que son tecnológicos como lo tiene esta empresa y esperas llegar a ellos cómo lo vas a hacer si no pueden comunicarse contigo por medio de esta tecnología o si no te pueden encontrar en estos medios digitales además de esto se enfrenta a un cambio que vamos a ver más adelante que traerá una nueva imagen y nombre para la empresa por lo que es importante encontrar una solución que ayude a alinear los objetivos de la empresa con sus acciones digitales y ahí está la importancia de esta investigación en el impacto que puede generar el uso correcto de un plan para el cumplimiento de las metas de la compañía entonces por eso es que hemos desarrollado una estrategia de comunicación digital de posicionamiento para esta empresa soluciones y que esperamos que este trabajo ayude a alinear los objetivos de la empresa con los objetivos digitales en el marco teórico y referencial lo que tuvimos de objetivo puede esclosar y explicar algunos términos que son muy utilizados en el mundo digital para que se pueda entender a plenitud lo que es nuestro plan definimos que es una estrategia de comunicación digital así como los tipos de estrategias que hay por ejemplo el inbound marketing la estrategia de email marketing la utilización de los llamados influencers y otros otras estrategias también definimos que son los voy a persona que básicamente son una representación del consumidor potencial de una marca y que se construyen a partir de su información demográfica de su comportamiento de sus necesidades y motivaciones y así sucesivamente también tocamos sobre cuáles son los datos numéricos o también conocido como métricas que se toman en cuenta para medir el éxito de las campañas digitales básicamente explicamos todo lo importante para que se puedan entender completamente el plan estratégico que mi compañera les va a presentar en un ratito en la metodología en este marco teórico perdón metodológico explicamos qué tipos de investigación utilizamos y algunas técnicas y métodos que usamos además de especificar la muestra y la población contactamos a 32 personas a través de encuestas y entrevistas y con estas preguntas lo que quisimos ver específicamente era cuáles redes sociales usaba a nuestro target en qué medios se sentían cómodos qué opinaban ellos de la información de valor que daba otra empresa si les generaba confianza y ese tipo de preguntas en las respuestas que obtuvimos fue que nos basamos para tomar las decisiones acerca de qué plan de posicionamiento era conveniente desarrollar para esta marca realmente pudiera destacar frente a su competencia en las en los medios digitales nuestro público objetivo al que le hicimos la encuesta fue relativamente pequeño porque utilizamos una herramienta de segmentación en la red social linkedin que de las personas que son nuestro público y aunque era pequeño realmente tenía mucho valor para nosotros porque eran exactamente las personas a las que queríamos llegar estos estas personas son los tomadores de decisiones en las empresas y aquellos que tienen la capacidad y el cargo en una empresa para decidir si vale la pena contratar una empresa tecnológica u otra también nos enfocamos en preguntas como que redes sociales utilizan y con qué frecuencia y que si creen que una empresa que promueva sus productos a través de redes sociales es confiable también hablamos de o sea les hicimos preguntas acerca de qué tipo de información quisieran que les llegara por los medios digitales y cuál es y cuál es la industria en la que ellos se desarrollan para conocer el mercado también realizamos entrevistas a clientes reales de soluciones gbh para conocer cómo se sienten ellos con el servicio y saber cómo ellos llegaron a tomar la decisión de contratar a esta empresa cómo fue todo el proceso de viaje desde conocer la una desde conocer de esta empresa hasta decidir contratarla y ese tipo de preguntas que realmente nos permitieron conocer el cliente y así poder entender sus acciones y antes de dejar a mi compañera con la propuesta está un poco de historia sobre soluciones gbh fue fundada a finales del 2004 por andrés maría gadala jose bonetti y reidelto hernández y se dedica al desarrollo de productos de software y tech y servicios de tecnología de información como mencioné anteriormente ellos iniciaron como una pequeñita empresa con una oficina pequeña y sus propias máquinas y ya hoy han llegado a trabajar para compañías nacionales e internacionales como son amadita banco del caribe la de gt y fortify te pago y entre otros lo que la marca busca demostrar es que la república dominicana realmente sí existen profesionales que se apasionan por la tecnología y que realmente sí tienen capacidad de crear productos de calidad que aporten a esa industria y ahora sí compañera les va a hablar acerca de la presentación de nuestra propuesta ok muchas gracias caro vamos a hablar de la propuesta de posicionamiento que hemos preparado para soluciones gbh como sabemos internet ya no sólo es un medio para comunicar sino también una plataforma de comercialización para productos y servicios actualmente para estar en internet no sólo podemos tener una presencia limitada sino poder preparar una estrategia de comunicación digital que pueda tener una incidencia directa en los objetivos de una marca y que cada acción que se realice en medios digitales que hace una página web o redes sociales pueda tener una verdadera relación e incidencia en oportunidades de negocios y ventas para esta marca sin embargo tú no vas a vender si no existes no vas a vender si la gente no te encuentra y no te conoce y sobre todo si no entiendes que lo que puedes brindarles es de valor es por esto que y dadas informaciones y el análisis que se realiza soluciones gbh se decide diseñar un plan estratégico de comunicación para posicionar esta marca en redes sociales a través de herramientas como el análisis digital de la misma marca y sus competidores de la creación de un buyer persona para sus dos grandes productos que son software e it y la identificación de las plataformas más acertadas para compartir este contenido de valor esas plataformas donde realmente se encuentran los clientes potenciales de la marca estos objetivos se volvieron objetivos smart de modo que podamos medirlos que sean realistas y que sean verdaderamente alcanzables cabe destacar que mientras se realizaba esta estrategia de comunicación digital la marca también estaba atravesando un rebranding o refresh soluciones gbh solía tener un logo muy robusto además de que era muy conocida por sus fundadores es decir la marca de la representación de la empresa era la cara de que de quienes las habían fundado y compartir una línea gráfica muy institucional muy alejada del mensaje que actualmente la empresa quiere brindar que es somos tecnología pero somos tecnología cercana somos calor humano entonces a través de este rebranding que realiza la empresa podemos ajustar la comunicación y la voz de la marca a mensajes que sean más llanos más cálidos y más humanos el primer paso para realizar una estrategia digital es realizar un poda mediante este análisis podemos identificar las fortalezas oportunidades y debilidades que tenía soluciones gbh en el plano digital tiene muchas fortalezas y oportunidades tiene un gran portafolio tiene muchos casos de estudios que compartir sin embargo no cuenta con una estrategia tiene un posicionamiento muy bajo no comparte contenido de valor no hay ninguna razón por la cual un cliente potencial pueda confiar en las redes sociales de gbh ni siquiera tener curiosidad a seguirla porque le pueda brindar alguna información que pueda utilizar en el futuro luego de realizar este foda digital también hicimos un benchmarking en este pudimos comparar a gbh en el plano digital con sus principales competidores que eran newtech synergy y nerdot algunas de las similitudes que pudimos observar es el bajo posicionamiento que suelen tener las empresas tecnológicas en el mundo digital algo que es súper contradictorio y además la poca información de valor que las mismas comparten lo que también nos sirvió para poder identificar una oportunidad en saber que gbh puede posicionarse como un consejero y como una guía en estas plataformas desarrollamos un buyer persona o bueno dos buyers persona uno para cada uno de los productos de gbh estas varias personas se realizaron con la información que se recolectó a través de las encuestas y de las entrevistas un buyer persona es una una idealización ficticia del cliente ideal para una empresa a través de las informaciones que obtuvimos en estas entrevistas de clientes reales de gbh pudimos obtener información como las responsabilidades que suelen tener nuestros clientes potenciales como ellos evalúan una empresa para terminar eligiéndola y tener un contrato con ella cuáles son los recursos de información que suele tener que suelen buscar estos clientes para elegir una empresa en qué cosas confían que cómo se sienten que trato esperan de una empresa tecnológica toda esta información es súper valiosa saber de qué forma tú puedes comunicarte con ese cliente potencial por cuáles plataformas puedes llegarles y qué información él espera recibir de ti luego de la elaboración de esto vallas persona entonces determinamos que la estrategia de comunicación que vamos que se iba a realizar para soluciones gbh era una campaña de awareness o reconocimiento de marca con el objetivo de poder posicionar de aumentar el reconocimiento de gbh en un 30% en un periodo de 6 meses las tácticas para llevar a cabo esta estrategia era en primer lugar la optimización de cada uno de sus perfiles digitales que es el primer lugar donde los clientes potenciales van a buscar a gbh cuál es la cara que iba a dar la empresa en medios digitales segundo la creación de una pirámide de contenidos que pudiera permitir estructurar y organizar todo el contenido que se iba a compartir a la comunidad y a los clientes potenciales esta pirámide de contenido permite que cada comunicación de la empresa sea totalmente valiosa que esté totalmente filtrada para que realmente se dediquen los recursos y el tiempo a compartir información de valor tercero la elaboración de un calendario de contenido de valor y por último una campaña de reconocimiento de marca en las redes sociales que se eligieron a través de la encuesta que se realizó a los clientes aquí se realizó la primera táctica que fue la optimización de los perfiles en segundo lugar la creación de una pirámide de contenido para crear una pirámide de contenido se analiza el viaje del cliente se analiza todas las percepciones que tiene ese cliente desde que se da cuenta que tiene un problema hasta que decide hacer una compra o contratar un servicio en esta pirámide se dividió el contenido que se va a compartir en dos categorías una categoría llamada confianza gbh que es donde se iba a compartir la información de la empresa díganse casos de estudios, consejos, tendencias, testimonios de clientes, portafolios y productos y la segunda categoría iba a ser cultura gbh que era donde se iba a demostrar los aportes que gbh ha hecho a la sociedad eventos, testimonios de colaboradores y talento gbh para mostrar la gran cultura organizacional que tiene la empresa esto es como se vería las nuevas publicaciones de gbh se predominaría el color blanco acorde a su nueva línea blanca a su nueva línea gráfica y pues copies con contenidos y call to actions que realmente fueran de valor para los clientes potenciales así se vería la segmentación de la campaña en LinkedIn que sería totalmente específica para tomadores de decisiones de empresas dígase managing director, country managers, ejecutivos, fundadores, etc. y por último algo que no puede faltar en ningún plan de ejecución en ninguna estrategia es un plan un diagrama de gbh es la estrategia que quieran utilizar las personas pero donde se vea paso a paso cada una de los cada cosa cada acción que se va a realizar y el presupuesto y las herramientas que cada una de estas acciones conlleva este es el resumen de cómo sería la propuesta para soluciones gbh a continuación pasaremos a la conclusión y la recomendación que pudimos obtener a través de esta investigación muy bien en esta propuesta lo que analizamos fue la información que nos sirvió de base para definir los objetivos alcanzar y las tácticas a poner en práctica demostrando como mencionamos al inicio que una estrategia realmente sí aporta dirección al marketing al negocio en general y que las redes sociales sí son un buen medio para conocer otras empresas y sus servicios siempre y cuando se dirijan al público indicado esto nos lleva a concluir que soluciones gbh debe iniciar a trabajar en sus estrategias más enfocadas en sus objetivos de ventas y que esto la podría convertir en un ente relevante en las plataformas en líneas de la industria en la que pertenece mi compañera les va a hablar de las recomendaciones gracias claro elaborar un plan de comunicación digital no debería de ser un capricho o no debería nacer simplemente por un deseo de estar en las redes sociales sino de objetivos específicos que realmente ayuden a la empresa a alcanzar sus metas comerciales una estrategia bien estructurada puede brindar a la compañía la oportunidad de entender el alcance que puede lograr de conocer sus debilidades sus oportunidades en los medios digitales permite también hacer un análisis muchísimo más profundo de su cliente ideal para conocer sus intereses su comportamiento y también sus criterios más profundos para elegir y para recomendar una empresa es importante que cada estrategia pueda descubrirse y apropiar a la marca de una voz que dé a la comunidad un verdadero contenido de valor y que la convierte en una guía y en una consejera para que se gane el respeto del posicionamiento de su target de sus colaboradores y de sus clientes potenciales por lo que se recomienda a Soluciones GBH realizar una estrategia para metas de corto o largo plazo siguiendo los pasos que presentamos anteriormente o los objetivos que dicha estrategia exija de modo que tenga la posibilidad de que su departamento de marketing digital realmente pueda aportar valor a la empresa y pueda alinear los objetivos acorde al plan de comunicación y al plan de toda la organización muchas gracias por la atención y por la oportunidad de presentar esta investigación y trabajo de grado a la empresa a la empresa y a la empresa